Tras su durísima entrevista en, de viernes, Isa Pantoja ha vuelto a su puesto de trabajo en Odomosa Ver. Como no podía ser de otra manera, sus compañeros han hecho referencia a su última aparición pública y a sus demoledoras declaraciones sobre su familia. Un asunto al que la joven ha aclarado que necesitaba poner, punto y final, sobre todo después de recibir ataques, por ejemplo, de su hermano, quien la ha tachado de Kiko Rivera. Sin embargo, ha recibido más bien todo lo contrario por parte de sus compañeros. Joaquín Prat y el resto de colaboradores se han volcado con Isa Pantoja, más aún sabiendo la complicada infancia que ha vivido al lado del clan Pantoja. Eres una persona extraordinaria, eres buena gente y todo lo que dices está rodeado de un halo de verdad, ha asegurado el presentador. Sus palabras no han quedado ahí, y Joaquín ha seguido jalagando a la hija de la tonadillera. Para él, la actitud que tiene Isa es, fundamental, en televisión, que tú le transmitas a la gente honestidad y tú lo haces. A partir de ahí, los demás que hagan el examen que necesiten hacer de conciencia, ha continuado, visiblemente orgulloso de su compañera. Isa no ha pasado por alto estas bonitas declaraciones, y ha asegurado sentirse, súper arropada por todos, me llega al corazón porque estoy en un momento que necesito mucho cariño. Por su parte, Joaquín la ha abrazado mientras le confesaba que había, superado, la prueba con creces. Para Isa, no ha sido en absoluto sencillo romper su silencio. Aunque en numerosas ocasiones ha hecho referencia al clan Pantoja públicamente, no ha sido hasta ahora cuando se ha abierto en canal para destapar los desprecios que le han hecho algunos miembros de su familia. Para mí no ha sido evidente hasta hace un mes, cuando me operé y no fue ni me dio ninguna llamada. Estuve cinco días hospitalizada y se me vinieron a la cabeza muchas emociones que me hicieron tomar esta decisión. Estoy agotada mentalmente después del viernes porque me han venido todavía más recuerdos que pensé que no tenía y la mente me ha devuelto, ha explicado en Adomosa Ver. Si algo está claro, es que la joven está especialmente dolida con su madre y con su hermano. Mientras que la tonadillera permanece al margen de cualquier polémica familiar, Kiko Rivera se ha pronunciado con una indirecta bastante clara en sus redes sociales. En ella, hacía referencia al, victimismo crónico, poco después de escuchar el testimonio de su hermana en, de viernes. Algo que a Isa le parece, de locos, la conclusión que saca es esta. Tócate las narices con sus dos. Esta es la respuesta que me da. Es de locos, ha exclamado entre risas. Y es que, pese a haberse sentido mal en algunos momentos, la colaboradora ahora cuenta con el apoyo de su hijo, de su marido y de sus compañeros de profesión, lo cual le hace ver esta parte de su vida de una manera mucho más positiva. Mientras tanto, Antonio Rossi ha desvelado cuál ha sido la reacción de Isabel Pantoja a la entrevista de su hija en Telecinco. Ella se encerró en su cuarto en Cantora, pero se interesó, ha aseverado. Llegó el sábado y no se ha inmutado. No hay un atisbo de preocupación, de inquietud, de gesto, de absolutamente nada. La recibieron como si nunca hubiera pasado nada. Pero lo cierto es que este interés por parte de la tonadillera ya no parece ser suficiente para su hija, que está muy dolida con ella, no me sorprende, pero yo dije que ya no quiero que me llame. No quiero un acercamiento por su parte. Ya he puesto unos límites. No esperaba una respuesta, pero es algo que me duele. Para mí ha sido remover todo lo que he vivido. Lo he verbalizado, por fin. No obstante, Isa prefiere quedarse con la parte más positiva de todo lo que ha vivido con su madre. Especialmente, la decisión que esta última tomó de adoptarla. Yo considero que, a pesar de todas las cosas, me quedo con lo bueno de mi madre. Eso es lo que quiero que me acompañe siempre. Ella me dio una oportunidad. Podría haber tenido una vida más desgraciada de la que he tenido. Hay otros casos que pongo las manos en la cabeza. Cuando me adoptó mi madre tenía tres meses. Yo no tenía vivencias feas. Me quedo con las cosas buenas, ha recalcado.